Nos encontramos con el Secretario General de la Dirección, Comisario Luis Báez. Bueno, para conocer un poco este número que ustedes creo que tienen y que preocupa, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, para usted y la audiencia. Sí, tal cual como lo mencionaste recién, hemos tenido, o venimos teniendo en el mes de mayo puntualmente, una serie de accidentes con víctimas fatales. La verdad que por ahí un poco descomunar la cantidad que hemos tenido en el transcurso de los días. Es algo que nos abocamos siempre de lleno en la tarea preventiva para tratar de evitar esto, pero a veces, bueno, los resultados parece que son más que nada por cuestiones humanas prácticamente o esencialmente por cuestiones humanas en cuanto a negligencias en la hora de la conducción de un vehículo. Entonces, siempre apuntamos mucho a la educación vial, a la educación vial y la prevención que se hace en los distintos puestos camineros. ¿Qué pasa? En lo que va del año, en principio, ¿cuántos accidentes se han registrado en la provincia o en distintas localidades? Bueno, nosotros llevamos un conteo más que nada a lo que es en rutas nacionales y provinciales, que es lo que respecta a la dirección de prevención y seguridad vial, un total de 50 hasta el momento. 50 accidentes con víctimas fatales. ¿Todos esos con víctimas fatales? ¿Hubo otros accidentes menos graves, si se quiere? Y, bueno, después están los accidentes que se producen dentro de los ejidos urbanos, que por ahí no llevamos el conteo puntual nosotros, pero sí también habría que sumarle ese tema. Eso a nivel, bueno, de todo el año, en lo que va de este año, pero en las últimas semanas también se registró un número importante de accidentes. Sí, más que nada, desde el fin de semana que pasó, no el anterior, ya tuvimos un fin de semana bastante complicado en temas de accidentes con personas fallecidas, en cuanto a la cantidad, pero siempre apunto a que a veces los motivos de los accidentes puntualmente son negligencia, negligencia de los conductores, puntualmente de los adelantamientos en doble líneas amarillas. Eso es lo que se ve en ruta, por ejemplo. Se ve en ruta más que nada. No respetar las velocidades máximas permitidas, lo cual a la hora de la conducción y a la hora de tener que evitar algún percance en la ruta o lo que fuere, no dan los tiempos necesarios, no da la precaución necesaria para que el conductor teme otra medida alternativa. Entonces, los resultados son estos que estamos teniendo actualmente. ¿En ruta cuánto es la velocidad permitida? Bueno, lo que es ruta simple, que llamamos, la circulación normal de rutas provinciales simples, es de 110 el máximo. Nosotros los radares que tenemos puntualmente dan una tolerancia de 5 kilómetros más, 115 el permitido, y de ahí en adelante ya empiezan a tomar. Después tenemos las autovías, la autovía nacional de la ruta 14, el máximo es 120. ¿Qué es lo que ustedes observan? 110, 115 con tolerancia, 120. ¿A cuánto va aquel que es protagonista de un accidente? Y la verdad que se exceden bastante, bastante de lo permitido. Se han contratado hasta 170, 190 kilómetros por hora de velocidad. Entonces, ya hay que partir una base de que el conductor ya viene totalmente fuera de la ley. Y en base a eso, tenemos las consecuencias con los accidentes fatales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto se observa más durante la semana, que hay más circulación, los fines de semana, que por ahí juegan otros factores, como es el alcohol? ¿Qué es lo que ustedes pueden decirnos? Bueno, no hay día, prácticamente no hay día para que uno diga puntualmente en esta franja de la semana, donde se contatan o se producen estas clases de accidentes. Lo que sí, bueno, el control de alcoholemia, a veces como venimos hablando en distintos reportajes anteriores, hemos dado cuenta de la cantidad de alcoholemia que se contatan, más de 20, a veces el caso positivo por fin de semana, lo cual llama la atención también el consumo de alcohol a la hora de conducir. Y a eso tenemos que sumarle las cuestiones de que no se respetan las velocidades máximas, no se respetan las dobles líneas amarillas, que las pasan... No existen, digamos, para el conductor no existen. Pareciera que no, y bueno, estos son los motivos que generan o desencadenan esta cantidad de personas fallecidas, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Tenga buen día a ustedes. Bueno, datos más que importantes, fíjate, Susana, desde aquí de la Dirección de Seguridad Vial, alcohol, adelantamientos indebidos y altas velocidades en las rutas, y esto es lo que provoca que hasta el día de hoy tengamos 50 accidentes en Entre Ríos, 50 accidentes fatales. Sí, bueno, recién hablaba el doctor Grieve también de la cantidad de accidentes de motos, también por velocidad y por no usar casco. Así que sí, son números a tener muy en cuenta. Muchas gracias, Lisandra. Hasta luego. Gracias, hasta luego.